Chiapas va bien en el control y combate al COVID-19, dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, pero reiteró la convocatoria a la población de 18 años en adelante a aprovechar la oportunidad de acudir a cualquiera de los 68 centros de vacunación que se encuentran activos en la entidad para recibir la vacuna a fin de proteger la salud y vida, tanto propia como la de los seres queridos ante esta enfermedad. Estamos en semáforo verde porque el pueblo de Chiapas se ha cuidado, pero eso no quiere decir que el riesgo haya desaparecido y la vacuna, aunque las personas se enfermen de este virus, salva la vida. Si tienes las vacunas, no necesitas hospitalización. Así que, por favor, protege tu salud y sobre todo la de toda tu familia. Un abrazo muy fuerte para todas y todos los chiapaneos. Subrayo que gracias a que el pueblo se está cuidando, el Estado se mantiene. En color verde del semáforo epidemiológico, pero esto no significa que el riesgo de contagio no exista. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.